Con este tema para el bebé fantasma y su amor, Camila, la chica es winner, escucha Escucha la papa, la cumbia, azteca, termo Este tema para mi bandota del cabacho Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Este tema para mi hermosa, Cunicastizo Suscríbete a Jhonicastizo TV Cuando inicie lo peor, quiebre la banda Que, 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 que Que sabor, cumbia, que sabor, cumbia Pero que sabor, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Esta noche, la organización que representa es el Salapa Tarzana, Chisto, Gil, Activos, Plus, Pes, Miranda Bajitos, Tiena, Dieciséis, Las Chicas, Las Mania Casi guapos, ladren, perra Sabón Este tema, con el paso del tiempo haremos historia Para que en tu mano lleven en su memoria Todos mis aigaos Llegaron los Starkies Ejenes o Mola, Elis, contigo Cumbia, cumbia En la cumbia seca, papá De brujas salimos a Cholula, llegamos Torino Famoso No que le vayamos Llegaron mis Reyes, 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 Reyes Reyes del maldito imperio Toda la banda desde antaño Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Ese es Sanra Juan y Casillo Reis y Peña, Sombra, USA Ven Artis Oye, Caperea y el Marquitos, Peña y Aliza Ese perco Juanito y el Emilio Bravo Silver, Kiki, Kjeta, Moki y el Superior El Linger, JG Vámonos a la cumbia Cumbia, 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 cumbia Estúñala Chivo Reyes del amor Amor, amor, amor Para el Alex Nacho Poncho, Samasías, Cojoyota ¿Qué? 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 Ese con el Chacolín Los Chavagos de la Plasuela En Guamanta Contigo Ya se va Este tema para Iván Toluca Chútalo, mis De Alvita Porque son Puro famoso A la vez Compa Estoy en el piano Estoy en el teclado Cumbia Se lució el Darwin Y mi hermosa Y mi hermosa Yury Castillo Bailan en mi Yury, 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 Yury Yury, 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 Yury Y todos los villanotes del sabor, papá Publicidades del villano, ya nos acompaña Fabiaca llega a publicidades, el villano Diego Guti Huesito Sparky, el picaro, el carlito de maguita y el vallan Tu elevante de guerrero, contigo, tu mamá y el cumbia Echarle sabor, 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 el maluqui, su beso poderoso A pesar de todo seguimos fuerte ante todos la C4 Siempre con famoso hasta la muerte, Edson, El Gael, el seto Doy Magi, Calambi, Valo, Arón, Juanito, Luqui, Gus Eleo, Yervas, Omar, Gola, Luis, el ala maya Rosa Pedralto, contigo, Fabián y su tema Panadeo Lupita, el famoso Max Hoy de corazón, ya se va Lluvia, tormenta, nevada Los villanos del sabor a no serlo su llegada Venga con la voz, perdona El más, el más, el más, el más, el más, el más Sí, señor Todos los villanos, papá Este huesito se lo tiene Bebe, 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 Productions, Spocky y el Sparky El muy fiosa, capa, guerrero, papá Pan, 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 pan Suéltame la cumbia Una, dos y tres marquitos, capazala Contigo otra vez Puro y famoso a la verga Conmigo Jujuy Que, 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 eh, aaaah Pan, 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 pan Puro y famoso a la verga